Y durante siglos han sido nuestro mayor aliado para el transporte y el trabajo en el campo. Además de listísimos, son pacíficos y amigables. Hasta que tienen que defender el ganado, por ejemplo, de los lobos. Ahí sacan toda su valentía y su instinto de protección. La pena es que están en peligro crítico de extinción, que es el paso previo a que se declaren extintos en estado salvaje. Por eso nos alegramos de que haya gente que dedique su vida a estas bellezas. ¡Muy buenas, Emilio! ¿Cómo estamos? Hola, Marta. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿me presentas a tus amigos? Sí, mira, aquí tienes a Gandalf, a Brienne y bueno, son dos de los burros que tenemos en Proyecto Burruticas. En 2014 compramos un grupo de burros que iban a ser sacrificados. Mi mujer, María José y yo, invertimos el dinero de nuestro viaje de novio y en 2015 fundamos la asociación Proyecto Burruticas para demostrar que hoy día en el siglo XXI se pueden seguir haciendo actividades con los burros diferentes a las que se hacían por necesidad hace 100 años, que era trabajar 15 horas diarias. Un burro está demostrado que es igual de inteligente que un perro o un delfín, mucho más que un caballo. Son animales muy cariñosos, son animales muy fieles y, por ejemplo, hasta el siglo XIX, cuando había que trazar un camino en un monte, soltaban un burro. ¿Y de dónde te viene a ti la pasión por los burros, Emilio? Pues mi abuelo, mi abuelo fue arriero. Un arriero era una empresa de transporte que tenía un grupo de burros. Imaginaos todo lo que se transporta hoy día en un camión, se transportaba a lomos de burros. ¿Pero cómo comen tanto los burros? Mira, un burro come 16 horas al día. ¿16? Mira, comen más que yo en aquí la tierra. Y come cualquier cosa que sea vegetal. Primero se come lo que le gusta, luego se come lo que no le gusta y puede llegar a comerse hasta las plantas venenosas. Entonces, claro, mantener un burro cuesta muchísimo dinero al mes. Pues mira... ¡Uy! Pero a mí no me comas. ¿Dónde vas? ¡Gándal! Unos 1.600 euros de media, eso incluye todo, toda la comida, veterinario... ¡Uy! ¡Pero al río no! ¡No puedo, no puedo! ¡Me has dado el glotón! Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo... Estamos delante de una de las cuatro norias que todavía están en funcionamiento a día de hoy. Es la más grande de Europa que riega huertos todavía. Y aquí tienes todo el ciclo. Tienes la tierra, tienes el agua, tienes los burros con los que trabajábamos la tierra y el único residuo que podemos generar, que es el estiércol de los burros, sirve como abono para los huertos. Corazón para quererte, mi vida para vivirla. Muy buenas Antonio, ¿cómo estamos? Hola, bien. Te presento Marta. ¿Y qué tal el estiércol de burro? El estiércol de burro es más ecológico que hay. Es muy suave, le viene muy bien a las plantas porque lo absorben enseguida, es como si te echas un caramelo en la boca. Uy, hombre, Antonio, la comparativa... Así, de claro. Aquí cerramos el ciclo, ¿verdad? Del burro. Y también cerramos el ciclo familiar, el que nos gusta a nosotros, con María José y con tu niño Emilio, la nueva generación, ¿verdad, Emilio? Sí. ¿Sí? ¿Tú vas a estar ahí al mando con los burros? Sí. ¿Sí? Para darle esa fuerza y ese respeto que merecen, Emilio. Claro. Bueno, pues queda grabado, que lo sepas, que si no lo haces, el día de mañana te lo volvemos a poner. Muy bien. Y a vosotros muchas gracias, de verdad, por el trabajo que hacéis y por haber recuperado al burro y darle el homenaje que merece. A vosotros por visitarnos.